Ponte de pie frente a una mesa, coloca tus manos extendidas planas sobre su superficie, deja tus piernas ligeramente separadas y coloca los pies planos totalmente apoyados en el suelo. Creo que te convendría hacer esta clase sin tus zapatos, sería mejor. Entonces comienza mirando al horizonte, luego baja tu cabeza y flexiona tu rodilla derecha mientras mantienes tu pie derecho bien apoyado en el suelo. Luego enderezate, vuelve a mirar al horizonte y repite este movimiento suavemente varias veces. Observa el movimiento que está haciendo tu pelvis. Observa el movimiento que está ocurriendo en tu espalda entre tus homóplatos. Tal vez puedas sentir que tu columna gira, que tu pecho gira hacia un lado. A lo mejor te das cuenta que tu nariz cambia de dirección cuando bajas tu cabeza y flexionas tu rodilla derecha y luego otra vez cuando vuelves a enderezarte. ¿Puedes sentir lo que está ocurriendo en tus costillas? Imagínate tus costillas y observa que pasa del lado derecho y del lado izquierdo. Repite estos movimientos con suavidad para realmente poder sentirlos. Si lo haces rápido, mecánicamente, no vas a sentir nada. Déjalo. Ponte otra vez de pie. Despégate de la mesa y observa cómo estás allí de pie. ¿Tienes alguna sensación diferente entre tu lado derecho y tu lado izquierdo? ¿En la forma en que te parece que se mueve tu pecho cuando respiras? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿Qué sensación sobre el apoyo de tus pies? ¿El pie derecho o el pie izquierdo? Vuelve a apoyar tus manos como antes sobre la mesa y repite el mismo movimiento, pero esta vez, cuando bajes tu cabeza, dobla tu rodilla izquierda. Así que la rodilla derecha se queda extendida. No tensa, pero no se dobla. Así que vas y vuelves. Entonces, comienzas mirando al horizonte, luego bajas tu cabeza y vas a estar mirando seguramente en dirección a la mesa o a tu ombligo. En el momento que bajas la cabeza, doblas tu rodilla izquierda y vas y vuelves con este movimiento. Nota cómo el movimiento en tus rodillas se está reflejando en tu columna. ¿Está tal vez haciendo un giro tu columna? ¿Qué está haciendo la pelvis? ¿Está girando tu pelvis? Y luego la pelvis está invitando a la columna y la columna llega hasta el cuello. Por eso tal vez observes que tu nariz cambia de dirección cuando vas y cuando vuelves. Trata de observar la forma de tu cuello. Cuando bajes la cabeza, deja que tu cabeza pueda verdaderamente colgar. Percibe el peso de tu cabeza. ¿Y qué te parece? ¿Puedes detectar lo que está sucediendo en tu respiración? ¿Sueltas el aire o tomas el aire cuando bajas la cabeza? Trata de descubrir eso. Luego ponte de pie otra vez. Deja, sepárate de la mesa. Vuelve a mirar hacia el horizonte y vuelve a percibir ¿Qué sientes si sientes algún cambio en tu sensación de estar de pie? Si quieres puedes girarte hacia un lado y hacia el otro ver como si quisieras buscar algo que está detrás de ti una vez a la derecha, otra vez a la izquierda y observa la suavidad de ese giro. Y ahora vuelve Pon tus manos otra vez sobre la mesa pero esta vez deja la mano izquierda como antes y apoya el antebrazo de la mano derecha sobre la mesa Así que estás en una posición asimétrica Ahora tu cabeza no está mirando al horizonte sino probablemente estás mirando hacia la mesa Y entonces, ahora otra vez dobla tu rodilla derecha y a la misma vez baja tu cabeza y observa en esta posición asimétrica ¿Qué está sucediendo con la forma de tu columna? Por ejemplo deja colgar la cabeza prueba dejar colgar la cabeza y observa ¿Qué pasa con el cuello? Ve y vuelve con este movimiento varias veces y observa el movimiento en tus homóplatos ¿Cómo se deslizan sobre tus costillas? ¿Qué está pasando en la articulación entre tu pierna derecha y tu pelvis? Es decir, en la articulación de la cadera Siente cómo se flexiona esa articulación pero percibe también lo que pasa en la otra articulación en la de la pierna izquierda y tal vez sientas que tu pelvis está rodando sobre la parte más alta de tu pierna y volviendo una y otra vez como siempre observa qué haces con la respiración prueba una vez o dos veces soltar el aire cuando bajas y tomarlo cuando asciendes y si quieres una vez haz lo contrario toma el aire al bajar y suéltalo al subir y pregúntate ¿Cuál de estas dos formas es más fácil? déjalo ponte otra vez de pie y observa si sientes algún cambio ¿Respiras más en tu lado derecho que en tu lado izquierdo? gírate hacia atrás a ver algo y observa cómo es el giro en el lado derecho y en el lado izquierdo tal vez así puedas notar si hay algún cambio otra vez vuelve a la misma posición que antes pero esta vez deja tu brazo derecho extendido y apoya el antebrazo izquierdo sobre la mesa y entonces otra vez bajas tu cabeza como mirando hacia tu ombligo en el momento que doblas la rodilla izquierda y luego vuelves a enderezar tu espalda y otra vez vuelves y suelta el aire cuando bajas la cabeza y déjalo entrar cuando la subes observa si puedes dejar que el peso de tu cabeza cuelgue del cuello y observa cómo tu columna va girando y va cambiando su forma a medida que bajas y luego regresa cuando subes puedes sentir lo que pasa en tus costillas del lado derecho y del lado izquierdo vuelve a ponerte de pie y vuelve a observar si quieres gira hacia un lado gira hacia el otro tal vez ahora el giro sea más parejo en ambos lados y ahora vuelve otra vez a la mesa pero apoya los dos antebrazos ahora vuelves a estar en una posición simétrica así que estás prácticamente mirando hacia la mesa y en esta posición otra vez baja la cabeza y dobla las dos rodillas esta vez así que te estás haciendo como un bollito tu cabeza se acerca a la mesa tus rodillas se flexionan pero los pies se quedan bien plantados en el suelo y vas y vuelves y cuando vuelves trata de mirar un poquito hacia arriba y lejos en el horizonte y siente como se extiende tu columna así que una vez doblas las rodillas y doblas la cabeza y otra vez subes tu cabeza y extiendes las rodillas y en ese momento vas a mirar algo que está arriba lejos de ti varias veces observa como si tu espalda se redondea una vez y se estira la otra vez observa como tu pecho y tu estómago se mueven hacia adelante y luego hacia atrás a través de todo este movimiento y luego déjalo ponte de pie gira a un lado gira el otro y observa en general cuál es tu sensación de estar de pie camina un poco por tu espacio y simplemente siente lo que sientes te espero en el próximo video 10 minutos de Feldenkrais si te ha gustado suscríbete a mi canal hasta pronto